Buenas tardes, le damos a todos mis suscriptores hermosos y también gracias a nuestro señor por permitirnos visitar a las personas que en verdad nos necesitan y en primer lugar visitamos a las vacas, a los chicos, porque ellos se nos ponen enfrente están bonitos mis muchachitos, pero si me dan un poco de miedo pasar muy cerca de ellos entonces ahorita venimos a ver cómo va la construcción del cuartito del sanitario de Doña Alba a ver qué tal, verdad, ahí están los señores todavía trabajando y vamos a ir a ver, ahí viene el perrito primero que viene, ahí viene Doña Alba también y entonces ella viene de vender, ¿qué tal Doña Alba? Buenas tardes Buenas tardes a todos y venía atrasito de mí, yo no había volteado a ver porque hay una de lodo ahí en el camino que al voltear a ver yo sentía que me caía y yo corriendo, corriendo, corriendo y no la alcanzaba ay, sacando la lengua casi pero la alcancé me alcanzó ya llegando a la casa está muy feíto, ¿verdad? a ver cuándo lo componen siquiera le echaran adoquín de una vez ¿verdad? sería excelente se mira bien linda la tarde, ¿verdad? pero está lloviznando pero sí está lloviznando miren el panorama del cielo bien lindo el solito que está bien metidito hasta allá pero él ya va rumbo a dormirse ya va rumbo a su cuna entonces pasemos porque aquí nos va a reciar el agua acompáñenme pues por favor permiso buenas tardes permisito miren ya bajaron bastante de acá uy ya ya lo llevan mejor buenas tardes permisito ya lo llevan mucho mejor miren ahorita sí ya llegó casi al límite donde de donde tiene que llegar ahí está ya el límite y está quedando muy bonito qué bueno y gracias a Dios porque porque no es como tener uno sus cositas ya bien terminaditas ¿verdad? entonces démosle gracias a Diosito lindo y a a mi suscriptora hermosa como lo es la potosina gracias mil gracias 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 Bueno, pues ahí está ya Pues así es como Ya lo está dando la finalización A la pared Y no Eso no se habló del repello Sino que 400 que exhales hasta ahí Pero sin repello Porque hasta que se le haga su Terraso Entonces ya se repellaría todo Y Por lo menos ya Ya está hecho Más o menos El cuartito Ya tienen un poco De privacidad En ellos Gracias a Vecito lindo Y a La potosina Que con su Corazonote hermoso Que tiene Segunda Ayudó a comprar el material Para que Hiciera ya esto Entonces ahora Todo esto que está quedando bien Se va a echar aquí Y ya enseguida Y ya enseguida Es rellenar aquí Y echarle su torta De cemento A su piso Para que quede bonito Hola mi bebé ¿Qué tal le está hecho Mi muchachito? Ellos no se cansan De saludarme Mi muchachito lindo Tan bellos Que son Y la perrita La fuerte Ay Ahora si está comiendo bien Sí Ah vaya Ahí está Ya se terminarían Las patitas Y el arroz Ya 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 Ah bueno Sí pues Hay que seguirle dando Concentrado Y patitas Y arroz Para que Ella Se recupere Sí porque Yo pienso que tal vez Parásitos Tiene también Ah sí pues Pero hay que recuperarla Para haber de sacarle los parásitos Sí Porque la otra vez Se llevaron a nosotros Para Para Darle Para los parásitos Y ella Como estaba Panzudita Descargadita Entonces no No se pudo darle Ajá En cambio Ellos están muy bonitos Ahí están jugando Mi muchachito No 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 Miren Miren Es el El juego De Perjitos Miren Mira la Coriza Tan chulo Sigan jugando pues, mis muchachitas, y me imagino que ahora esta mas felizona de esto, verdad, que ya tiene su sanitario ya casi formadito, ahora ya se lo pongo una cortinita y nadie me mira, exactamente, estoy muy feliz, gracias a la suscriptora tan hermosa, pues colaboro verdad, con el material, Dios me la bendiga, y ya voy, me voy a ir a felicitar aire, ya no me van a ver, ya no va a esperar ella que se vaya al don Carlos, ya no aguanto porque estoy todo por el día, me voy a vender, regresé, ay ya no aguanto, y pues no voy a cocinar, solo va a salir el don y ahí vamos para el baño, ay no, pues si, gracias a Dios verdad, de que esta quedando calida. Si, gracias a Dios, el repello es lo de menos, porque ya después de echar la, la terracita, ya se va a ver mejor ya repellado y con terraza, ya, ya otra carita, ya otra carita, si, y su puerta, ah, lujo a estar primeramente Dios, aunque sea lento pero seguro doña, si, yo que tengo paciencia, si, yo siempre he dicho a que todo sea como Dios quiera, y esperé un año para tener sanitario ya privadito, ah, jajajaja, ¿un año? Un año, porque cuando salieron los niños de la escuela nos venimos, ajá, y imagínense que no tenía ni siquiera un baño, sino que aquí había monte hace un año, si, lleno de monte, era un barranquito y su chica ahora, pues. Pasaron muchas penas de la mamita, porque al principio al río iban a hacer sus necesidades. Y yo pues, me siento muy feliz porque después de un año, pues gracias a Dios ya tengo un techo, y hasta todo esto, ahora con baño, ajá. Y cada día, pues la casita se va viendo mucho mejor. Con luz. Y después, a mí, en la luz. Y después una buena pintadita, ni siquiera. Ni se va a conocer dónde vivía doña Alba. Ni siquiera va a ser la misma casa. Ajá. No, pero sí, está, cada día, pues, hay más cositas, ¿verdad? Y entonces yo le agradezco a Dios por todo lo que ha venido en este año, ya que este año ha sido de gran bendición, como de luchas, pero he visto que todo, pues, ha ido para bien. Ajá. Y como ustedes dicen que sea lento, pero seguro. Así es. Porque he visto otras casas que rapidito, pero no, yo digo, Dios sabraba. Sí. Y cuándo, y cómo, y... Pero ya, cada día, pues, está viéndose con otra carita la casa. Y les agradezco a totitos, a toditos, por todo ese apoyo. Y cuando yo digo, ya no hay quien me ayude, ya no va a haber quien, siempre viene otra mano. Ustedes ahorita digan. Bondadoso. Otro corazón bondadoso. Entonces, yo sé de que cada día, pues, van a venir más bendiciones. Primero Dios. Primero Dios. Y le agradezco porque usted también haya estado al tanto de venir siempre a grabarnos. Ajá. Y, pues, las bendiciones han llegado. Sí. Y gracias a Dios, gracias a los suscriptores, gracias a usted. Que Dios bendiga a este canal, de que es de gran apoyo a muchas familias, no solamente para mí, sino que a muchas familias. Entonces, yo realmente estoy muy agradecida por todas las bendiciones que han llegado. Muy bien. Y que Dios me los bendiga y que Dios se los recompense en grande. Y, ¿cómo es la asaña? La potosina. La asaña... La asaña! La potosina. La potosina. Que Dios me la bendiga. Gracias, señor, por este gesto tan grande. Y... Feliz Navidad de ya. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya la otro vez vamos a ver en Navidad. Y ya voy a estar, pues, con mi bañito porque en Navidad vienen familias y me dicen, ay, van a venir y yo, ay, qué vergüenza. Ja, 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 ja. entonces ya va a haber un bañito ya privado para las visitas porque es muy incómodo sí, y es muy importante tenerlo ¿verdad? sí, es muy incómodo estar ahí, quiero ir al baño ¿y dónde está tu baño? y que no diga ahí está la taza, y destapada pero gracias a Dios que no voy a pasar esta Navidad así, pasando no la va a pasar tan incómoda gracias a Dios gracias a Dios mamita y gracias a mi muchachita hermosa como lo es la potosina ¿verdad? y como dijo usted hace ratitos a todos los suscriptores que le han apoyado y a los que no han apoyado económicamente pero viendo los videos, que Dios los bendiga siempre porque son un gran apoyo también para el canal y para las personas que más nos necesitan entonces ya vieron pues ¿verdad? de que casi ya está terminadito pero falta la terraza y suplicándoles a todos los suscriptores bellos que los que estén en posibilidad de poder ayudar a Doña Alba yo se los agradecería demasiado porque ahorita por su emergencia ¿verdad? de de tener ya este ese forro de su sanitario ella se vio en la necesidad de prestar ese dinero para poder pagar la mano de obra y también para comprar la la arena que dice ella que se la dieron financiada pues gracias a Diosito lindo de que ella tiene personas buenas ¿verdad? de que le favorecen de esa manera y porque ella quería ya tener su privacidad ¿verdad? ante todo y y que se miraba muy mal ¿verdad? del el sanitario así a la pura interperie pero gracias a Diosito lindo que Diosito le tocó el corazón ¡oh! hermoso a a la potosina y ella dijo ¡ah no! hay que comprarle ya el material a Doña Alba y y que tal vez algo otra persona bondadosa de corazón amplio de bondad le apoyara a Doña Alba ¿verdad? con lo que es la mano de obra porque todavía nos falta la terraza para deber de hacerle el boquete para que tenga un respiradero y que ya no se sientan los malos olores porque esto no es todo ¿verdad? ahí la el forro sirve nada más para la privacidad pero los malos olores siempre se van a seguir sintiendo ¿verdad? porque está está el descubierto todavía arriba y la puerta que todavía no la tiene pero pienso que se va a amenorar un poco ¿verdad? eso de los malos olores y y primeramente Dios que Diosito lindo toque corazones y puertas de bendición para que se logre hacer la terracita lo más pronto posible y así poder estar ya más tranquilos ellos ¿verdad? porque uno no vive aquí pero uno se pone al lado de ellos ¿verdad? en el lugar de ellos de que es incómodo es también es malo para la salud y y todo ¿verdad? porque todos queremos vivir en algo digno en algo que aunque no sea en riquezas pero al menos eh bien hechas las cositas ¿verdad? entonces muchas gracias por la atención puesta a este video los invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos que le den click a la campanita y no se les olvide ayudar a Doña Alba y los números de teléfono son 4159 2705 y también el 4602 4395 hasta una próxima adiós Doña Alba adiós bendiciones gracias gracias